¡Ay, güey! Me viene el pinche anillo. Este es una historia muy interesante que pasó hace menos de un año. Y es que en la mañana de un fin de semana, un mostrador, una persona que atiende el mostrador en McDonald's, el drive-thru, escucha a un niño que se acerca y dice, quiero una cajita feliz y probablemente un helado para mi hermana. Y él asumió, porque lo estaba escuchando nada más, asumió que venía manejando el papá, pero que dejó que el niño diera las indicaciones simplemente por diversión. Le pide que avance, avanza el carro y cuando llega a la segunda ventanilla, se da cuenta que venía manejando un niño de ocho años con otra niña en el asiento de atrás y iban completamente solos en la camioneta. Por supuesto, se saca de onda. La persona que atendía de McDonald's voltea a tratar de ver dónde estaba el adulto y por más que busca, no hay tal adulto. Y entonces se asusta y lo primero que hace es llamar a la policía. Y la policía de Ohio, obviamente como son Estados Unidos, extrema precauciones y llega con muchos vehículos, mucho ruido, y empiezan a averiguar. Y en ese momento el niño se da cuenta que había hecho algo malo. Hasta ese punto, el niño no entendía nada y empieza a llorar entre el no saber, entre la impotencia y no saber qué había hecho. Y uno de los policías lo cuestiona y le dice ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Y el niño dice Es que me desperté con hambre y con ganas de una hamburguesa. Ocho años, historia real. Me desperté con hambre y ganas de una hamburguesa. Mis papás estaban dormidos. Y lo que se me ocurrió fue lo más sencillo, lo que hacemos todos. Entrar a YouTube, vi dos videos de cómo manejar un carro. Dos videos que promedian cinco minutos cada uno. Me subí al carro y manejé. Y traje a mi hermana acá. Paréntesis interesante en la historia. El niño manejó dos millas y media, sin accidente, sin provocar ningún problema, habiendo visto dos videos solamente de YouTube. Y por supuesto que para el policía fue una historia alarmante y preocupante por lo que pudo haber provocado de conflictos. Pero lo que me deja a mí esta historia de fondo es que la educación verdaderamente se está transformando y estamos viviendo una era en donde los maestros están obsoletos. En donde los maestros tradicionales van a desaparecer. Y no estoy diciendo que todos los maestros vayan a desaparecer. Lo que estoy diciendo es que la velocidad y la entrega de contenido, la entrega educativa está cambiando por completo. Ustedes lo han visto y me han insistido en que el formato de mis contenidos a veces no les encanta. Y es que yo tengo muy claro cuál es el futuro de la educación. Y el futuro de la educación tiene que ver con comprimir enormes cantidades de datos, de fórmulas de trabajo y entregarlas en un formato mínimo digerible. Y ese formato mínimo digerible va a crear a una nueva generación de alumnos mucho más poderosos que los actuales maestros. Así que ahora ya lo saben, la educación del futuro no tiene nada que ver con salones de clases ni largas horas para aprender a manejar. Abrazo, queridos emprendedores, de su maestro del futuro, el que no le roba más de tres minutos al día. ¡Gracias!